de fábrica.com, a ver cómo nos sale la comunicación. Raúl, sé que nos escuchás un poquito cortado, pero a ver si podemos charlar un ratito. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días, Claudio Rodolfo. Muy bien, muchas gracias por comunicarse. Bueno, un gusto saludarte. Contanos, por favor, de qué sostan Dileofu, cómo nace, cómo está la empresa hoy, cuáles son las variedades. Ahí sabemos que el retorno no es el óptimo que tiene él. Disculpa, repetí mi pregunta, por favor. Nada, que nos cuentes un poco la historia de Dileofu, que nos cuentes las variedades de quesos, contanos un poquito eso. Bueno, la historia de Dileofu se remonta a 35 años atrás, más o menos. Mis padres tenían una chacra y yo estudié en la granja. Así que, en aquel tiempo ya hacíamos queso. Luego, por mis circunstancias, dejamos de hacer, pero siempre nos mantuvimos en el rubro, con vacas y trabajando en queridas. Y hace ya casi 15 años volvimos a hacer queso otra vez con la fábrica Dileofu, gracias a Dios. Con mis padres también y ahora mis hijos también me ayudan. Correcto. Raúl, estamos hablando con Raúl Mastrangelo. Sabemos que el principio de la pandemia fue muy complicado para ustedes y que de alguna manera la comercialización a través de fábrica.com de alguna manera reactivó esto, ¿verdad? Sí, la verdad que el comienzo de la pandemia fue muy duro para todos. Todavía es algo duro. En ese momento nos volcamos mucho a la venta del Iberi. Acá con mi hija lo implementamos. Y de fábrica, junto con otros movimientos de delivery del municipio y otras que se formaron, ha sido puntal y nos ha servido para atendernos en tamaña situación que existimos, ¿no? Seguro. Raúl, ¿cuáles son las variedades de quesos que está fabricando hoy Tandileofu? ¿Cuáles son las variedades? Sí, nosotros trabajamos una línea de quesos entre duros y semiduros. En los duros hacemos quesos conocidos como parmesano, reggiano, sardo, robolone, proboleta. En los semiduros trabajamos quesos patrás, holanda, fontina, gruyé. A la holanda lo ahumamos. También hacemos holanda saborizado. Es una variedad amplia para captar un mercado lo más grande posible. Algunos de estos productos son los que estamos a de fábrica y estamos muy contentos ya que, bueno, el desempeño de fábrica ha sido muy bueno para nuestro triteo. Está mostrando a Tandile en ciudades fuera de acá, de nuestro territorio. Nos está representando. Así que estamos muy contentos. Qué bueno. Raúl, te pido una cuestión técnica. Corré un poquito la mano del celular para que te puedas ver a pantalla completa. Corré un poquito ahí la mano del celular, así te podemos ver completo. Creo que estás en la fábrica porque estás con el atuendo de trabajo, así que debes estar ahí en zona de trabajo, se me ocurre. Yo siempre dije que soy fanático y presidente del club de fans del Holanda ahumado que hacen ustedes, que es un verdadero ahumado, digamos. Uno cuando ve el queso se da cuenta que sufrió un proceso de ahumamiento realmente que lo deja con un sabor espectacular. ¿Cómo es ese proceso del ahumado Holanda de Tandiliofú? Bueno, el proceso del ahumado es un proceso relativamente simple. Es el mismo que se usa para, por ejemplo, las truchas ahumadas. Acá se da los dos de fanigueti, hacen también ahumado en los chasinados. Simplemente es colocar viruta seleccionada, eso sí, en una base donde están colocados los quesitos. Como todo, ya tiene sus genios misterios, pero bueno, con el tiempo los hemos ido diluando y hoy tenemos ese lindo quesito que tan gusta, ¿no es cierto? Son espectaculares. Y bueno, también contento de que tengamos el mejor presidente del fan, el que es Claudio Andaliana. No, maravilloso, porque además, digamos, hay que decir que yo lo que siempre me pregunto cuando lo ahuman, que me imagino tomará algún tipo de temperatura y eso se nota un poquito en el queso, ¿cómo hacen para regular justamente la temperatura y que no se les derrita el queso, digamos? Pienso en todo eso por el proceso natural de ahumamiento que le hacen a ese queso Tandiliofú. Bueno, es un proceso que se fue dando con el tiempo. En realidad no tenemos ningún termómetro, ni lo hacemos completamente artesanal. Lo aprendimos de unos amigos de tradición Insta, nos enseñaron hace ya un montón de años. Y bueno, la práctica nos dio perfeccionarnos, pero seguimos a modo artesanal. Solamente con el uso diario hemos logrado este producto que nos satisface y nos representa bastante. Raúl, gracias por esta comunicación como uno de los integrantes de Fabrica. Es el producto estrella de Fabrica. ¿Cómo decís? Es el producto estrella. Producto estrella, ahí sí, la verdad que sí. Es el producto estrella de Fabrica. Sí, es el producto estrella sin duda. Raúl, te mandamos un abrazo grande, gracias. Si Dios quiere, vamos a hacer una moción de producto mío, el producto Buena Onda, la semana que viene o la otra. Ah, buenísimo. Lo hemos tenido como productor Buena Onda y lo vamos a tener de vuelta seguramente. Raúl, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, Claudio. Acá estamos en plena elaboración de queso. Lástima que no te puedo mostrar, pero como verás, tengo la indumentaria. Hace una cosa, haceme un paneíto, por favor, y nosotros vamos contando. La fábrica de queso es similar al tambo, es todos los días y... Sí, sí, es todos los días y mucho trabajo. Hacenos, mostranos un poquito ahí con el celular y nosotros vamos contando. Mostranos un poquito ahí con el celular. ¿Cómo? Mostranos, mostranos un poquito ahí la fábrica y con esto cerramos. Cerramos nosotros desde acá, pero mostranos un poquito la fábrica y nosotros lo vamos contando, si te parece. Ah, es Raúl Mastrangelo, es el propietario de... Bueno, ahora les muestro. Dale, Quesos Tandiliofú, que está, como decíamos, en plena elaboración, en plena fábrica, ahí tratando de comunicarnos. Bueno, bueno, internet no anda a 10 puntos ahí, pero bueno, la comunicación salió bastante bien. Nos está mostrando la fábrica y gente haciendo quesos en este momento. Exacto, vamos a aprovechar para saludar a la gente que está trabajando por allí, porque hoy es el día de la industria láctea. Así que, bueno, a todos los que están formando parte de esta industria, a lo mejor en esta jornada. Y, por supuesto, como decimos, los productos de Tandiliofú los podemos conseguir en defabrica.com. Exactamente, qué lindo poder... Bueno, le contamos a la audiencia que vamos viendo lo que Raúl nos muestra, que es parte de la fábrica ahí, ahí Tandiliofú, de Quesos Tandiliofú, grande y que, la verdad, ha crecido muchísimo, muchísimo en este último tiempo. Así que, gracias Raúl, le mandamos un abrazo grande y con esto ya cerramos la nota. ¿Te puedo creer algo, Claudio? Sí, dale, 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 Raúl, te escuchamos. Si se pudo apreciar un poquito, porque soy medio malo para la tecnología. Se vio muy bien, se vio muy bien y apreciamos el trabajo que están haciendo ahí, así que te mandamos un saludo muy cordial. Claudio, no escucho bien, pero lo que quiero remarcarte es que estamos agradecidos a ustedes por la difusión y a Defabric, porque, como te decía Pipio, nos está representando a nivel país y, si Dios quiere, vamos a hacer conocer a Tandiliofú. Muy agradecidos por tiempo y siempre los escuchamos y los acompañamos desde nuestro lugar, el público. Buenísimo, Raúl, un abrazo grande. Raúl Mastránge, lo de Quesos Tandiliofú, contándonos, mostrándonos un poquito la fábrica también de los quesos. Nosotros, como decíamos, somos fanáticos del ahumado. La verdad que, bueno, costó un poco ahí la comunicación, pero logramos que nos contara lo que significa. Defabrica.com, Tandiliofú forma parte de Defabrica.com, Defabrica con Y. Bueno, se hacen los pedidos. Vos entras a Defabrica.com, nos decía hace un ratito Mariano Berestein, que han tenido que agregar un día más de delivery. Ya son tres los días de delivery, creo que uno de los días también es el sábado, así que hagan los pedidos, entren a Defabrica.com, Defabrica con Y, hagan el pedido y se lo llevan gratis a su casa. Exactamente, y de paso contribuye solidariamente con instituciones como el caso del Banco de Alimentos.